Si la palabra sinvergüenza tuviera una cara en el diccionario, aparecería la cara de Dallas Review. Quédate porque ya tenemos las conclusiones y las pruebas definitivas en donde Dallas ha estafado a todos sus seguidores con su memecoin, la PambiCoin. Quédate que empezamos, vamos allá. ¡Muy bien traders! Pues vengo dando seguimiento a este chisme, este salseo que ha ocurrido con el youtuber Dallas Review. Un youtuber con más de 11 millones de seguidores ha sacado una memecoin llamada la PambiCoin. Y si no has visto el vídeo, no estás al día, te lo voy a dejar por aquí arriba y al final de este vídeo en relacionados. Y es que de hecho el mismo Dallas ha reconocido que finalmente ha vendido tokens de la memecoin, de los PambiCoins, cuando negaba a muerte que había sido él. Obviamente le han pillado con pruebas en las cuales ya no puedes negar lo evidente y ya ha sacado una nueva excusa en donde por qué ha argumentado que ha vendido esas memecoins. Para ello vamos a ver un vídeo del gran profesor Maverick donde ha resumido todo lo que está ocurriendo y todo lo que ha ocurrido. Y la verdad que es de traca. Quédate porque te va a gustar. Vamos allá. Señores, la novela del estafador Dallas Review y su estafa con el memecoin Pambi ha dado un giro de 180 grados que absolutamente nadie se lo esperaba. Y es que el día de ayer en un directo que realizó este estafador acaba de declararse culpable de los delitos que venimos denunciando que cometió con su memecoin Pambi. Así que preparen esa mandíbula porque en este vídeo se van a reír como nunca antes lo han hecho, viendo cómo nuevamente humillamos a este estafador llamado Dallas Review en esta serie que está resultando ser mejor que cualquiera que haya visto en mi vida. Bueno, en vídeos anteriores de esta serie mostramos con pruebas de la blockchain cómo billeteras del equipo de Dallas fueron las responsables de tomar el precio del token Pambi en un 98%, robándose descaradamente el dinero que habían invertido sus seguidores, los cuales perdieron sumas de hasta 119 mil dólares. Ante estas acusaciones, Dallas sacó decenas de tweets donde negaba que él o su equipo hubiera vendido un solo token y nos insultaba y amenazaba a todos los que informábamos sobre eso. Y hasta hizo un directo repleto de mentiras donde seguía negándolo absolutamente todo. Y está mi cartera, no he vendido ni un token, nada, cero, es público, no estoy de que me creáis, miradlo, cero, no he vendido nada. ¿Y por qué? Porque yo, a diferente de estos criptobrosidosos que no saben qué hacen con su maldita vida, yo soy honesto. Y para mí, mi palabra y mi imagen valen más. A pesar de ese directo... A ver, lo primero que tengo que decir es que tiene la actitud y el comportamiento de la típica nenaza, gritona, faltona, insultona, que cuando no tiene razón lo que hace es gritar más, insultar y de esta forma cree que tiene más autoridad. Bueno, vais a ver que de todo esto que dijo es un directo de cuatro horas que yo sí que lo vi, por cierto, no me estuve cuatro horas delante del ordenador, pero estaba en el gimnasio, iba escuchando todas las barbaridades que decía. Ya no tiene desperdicio porque la verdad que son cuatro horas en donde culpa a todo el mundo de lo que ha ocurrido y él dice que no es culpable de nada. A todo esto, un montón de insultos, faltones, o sea, es decir, como una auténtica nenaza gritona. La gente no le creyó, ya que las evidencias que mostramos de sus ventas eran demasiado contundentes y él, en vez de aceptar todo lo que hizo, fue hacer otro directo más lleno de mentiras donde puso a su novia de 40 años atrás de él como un maniquí para intentar dar pena, donde decía otras cosas como estas. Luego a dos, y finalmente bajando lentamente por culpa de la gentuza difamadora, que os digo una cosa, todos estos difamadores de mierda, streamers asquerosos, que se dedican a decir que yo vendí un céntimo, van a tener que vérselas en un puto juzgado, ya que como que son incapaces de dar la puñeta de la cara y decirme a la cara dónde yo exactamente vendí un solo dólar, van a tener que responder a sus oposiciones de mierda en los juzgados y ahí a ver cómo van a intentar justificar sus oposiciones de mierda. Es que tú pisas un juzgado, amigo, pisas un juzgado y es que te vas directamente al calabozo, es decir, en cuanto pisas el juzgado, dices tu nombre y que vienes a presentar una denuncia, te van a salir un montón de cargos a tu nombre, entre ellos toda la estafa que acabas de generar, recomendaciones de inversión, garantías de inversión, bueno, una serie de delitos que has cometido que como tú pisas un juzgado, amigo, te vas a ir directito a la cárcel. Pero nadie le creyó a este delincuente, bueno, solo el grupito de fenómenos que le cree todo siempre, pero pues el resto de la humanidad que no tiene ninguna enfermedad cromosómica, no le creyó, obviamente, y se le lanzaron encima con todo acusándolo pues de estafador en absolutamente todas sus redes sociales, y esta rata, totalmente acorralada, no le quedó más que confesar sacando este video de aquí, donde confiesa lo que tanto negó en el pasado, o sea, pues que ellos vendieron los tokens y tumbaron el precio sacando toda la liquidación, o sea, pues se llevaron el dinero del proyecto. Falso. Y esta gentuza anda llorando porque, ay, se vendieron 114.000 dólares. No tienen ni puta idea, no tienen ni puta idea. Y el que no se vendió para esto, que es lo más chulo del asunto. Bueno, sí, de parte se vendió para esto, ahora que pienso. Sí, se vendió parte para esto. Se acaba de decir que sí, se vendió para esto. La acaba de reconocer, ha confesado el delito. Hubo otra razón de fondo. En fin. Y ahí lo tienen, señores, a este pobre hijo de un camión lleno de putas, que juraba y rejuraba que él no había vendido ni un solo token Pambi, que decía que nos iba a meter... Ojo, ojo a la cara de Dallas, antigua, que con el fondo este del parque, ¿sabéis los típicos yonkis del barrio que siempre están en el banco del parque? El parque ese más abandonado, cerca del monte... Con la jeringuilla colgando en el brazo. Tiene esta cara, ¿eh? El juicio por difamarlo y un montón de barbaridades más. Miren cómo sin ningún tipo de vergüenza y pudor sale a confirmar lo que tanto negó. Tanto que nos llamó enfermos de la cabeza, difamadores... Amadores, enfermos de la cabeza, que estáis malísimos de la puña de la cabeza, diciendo que yo fui el que vendió. Yo no vendí nada, cero. Y al final, no le quedó más que confesar que él fue el que hizo la venta gorda de token Pambis, que tumbó el precio, o sea, el Rookpool que se robó todo el dinero. ¡Ajajaja! Pero esperad que aún falta, que va a decir que... ¿Cómo lo hizo? Ya lo veréis. Hay trama, hay trama detrás. Y con eso también se resuelve el misterio de quién fue la ballena asquerosa malintencionada que tumbó el precio, ¿verdad, mi querido Dalas? Porque uno... Eso cuando no dijo que eran los bots. Un día antes de confesar la verdad, tú decías esto. Una cosa importante, la principal causa de las ventas de ayer fue una ballena asquerosa claramente malintencionada, clarísimamente malintencionada, que lo que hizo fue venderlo todo y todo eso a la blockchain. Y bueno, misterio resuelto de quién era esa ballena asquerosa. ¡Ay, cómo me encanta coger en la mentira a estos estafadores de mierda! El día antes dice que fue una ballena asquerosa y al día siguiente dijo que fue él. Es que es tremendo. ¿No? Saben cómo me desestreso haciendo estas investigaciones. Y bueno, entonces, mi querido Dalas, en este video que vamos a ver a continuación, la gente sí tenía la razón en desconfiar que tú eras el que estaba vendiendo todo, ¿verdad? Es la bajada lenta que visteis después, poco a poco, de gente básicamente desconfiando, pensándose que yo había sido el que había provocado esa bajada inicial cuando no he vendido nada, ni uno. Tenéis mi wallet pública, no he vendido ni un token. Yo no entiendo cómo alguien puede, pues, aún defender a este delincuente, pues, con todo el precio. Por cierto, mirate esto. Mirad esto que es muy bueno. Un gráfico diario para que se vea mejor. Aquí estamos. Estamos en el gráfico de Pambi. Vamos a copiar la wallet, que es esta de aquí, que Dalas ha confesado que es de ellos, en la que vendieron 114.000 dólares. En su tweet, ¿vale? Esa es su wallet, ¿vale? Que confiesa que hubo esa venta. Bueno, vamos a ver esa wallet dónde vendió. Pues, si las ventas de Dalas, pues, ayudaron a lateralizar el precio. O sea, cayó en un día un 98% del valor. O sea, se quedó prácticamente a cero. O sea, si tenías 1.000, te has quedado con 2 dólares, ¿vale? Vamos a poner la wallet. Aplicamos. Bueno, las ventas se dieron aquí en esta vela roja. La caída. Y bueno, no le encuentro las ventas. Bueno, aquí están con todos los precios. 6.000, 6.000, 6.000, 10.000, 10.000, bueno. Cada uno, pues, de los valores, cada bolita roja es una venta. Y bueno, la verdad que no le encuentro sentido ni lógica a cómo estas ventas pueden hacer lateralizar el precio. O sea, estas ventas lo que hacen es tumbar el precio. Esto no sirve para detener la caída. Es más, las ventas es lo que hace caer el precio. No sé si es que Dalas es muy inteligente o yo es que soy muy tonto, pero la verdad no veo cómo estas ventas, mi querido Dalas, hayan hecho lateralizar el precio por ningún lado. Porque estas ventas lo único que hacen es hacer caer el precio. Quizás sea porque Dalas tiene un gráfico diferente y lo ve de otra forma. Ah, miren, si giramos el gráfico así, ahí ya se ve que... De esa forma sí ayudan esas ventas a lateralizar el precio. Debe ser que Dalas ve el gráfico de esa forma. Ay, qué pobre hijo de puta. Y lo peor es que hay gente que le crezca as payasadas a este pobre desgraciado. Y ahora va a ver payasos. Eso no es nada. Es simplemente calderilla. Calderilla, ¿sabes? ¿Vendríamos haber estado sacando? Con lo que es por lo menos. Este mismo hijo de puta, un día antes de decir esto, pues, sacó un video donde decir que iba a llevar al juzgado a todo el que dijera que le había vendido un solo dólar. Y ahora, este payaso, con menos sangre en la cara que toalla sanitaria de travesti... Ahora que está uno que perdió... Esa empresa es la que hizo la venta de los 114.000 dólares. No, 119. Ay, mira, que vendí el 114.000 dólares. Este es buenísimo, tío. Mira este, el Bruno Fox. Aquí diciendo que todo el mundo invierte en Pambi. Unos doritos después, de 1.500 dólares a un dólar. Dalas, me has jodido la vida. Este es el nivel, este es el nivel, gente. Este es el nivel. Tienes 1.500 dólares. Si te joden la vida arruinándote 1.500 dólares, tío, merecías ser estafado. Merecías ser estafado. Es decir, si saca un youtuber una memecoin en donde te está asegurando que va a llegar a un dólar y te vas a hacer millonario, tú todos tus ahorros, lo que has podido ahorrar... Claro, tú imagínate esta persona que ha conseguido ahorrar 1.500 dólares y lo invierte en la primera memecoin que saca un youtuber pensando que se va a hacer millonario. Entonces, claro, la capacidad mental de este hombre está muy por debajo de cualquier persona normal, ¿no? Yo creo que estaría por debajo del 50% de una persona normal. Entonces, yo la pregunta que me hago es, ¿cómo ha tenido capacidad de generar 1.500 dólares? Porque, claro, esta persona con esta inteligencia no podría ganar más que lo que produce al día, ¿no? Para un trozo de pan y un vaso de agua. Entonces, no sé cómo ha podido llegar a ahorrar este dinero. De hecho, te han hecho un favor porque más adelante en la vida seguramente te podría dar un palo más grande y, bueno, de hecho, casi te han hecho un favor. No es una empresa esa que se ha inventado, la que hizo la venta. O sea, cualquier cosa le va a echar ahora la culpa a esa empresa falsa que se ha inventado. Es que yo este nivel de manicomio no lo había visto nunca. Y lo que van a ver a continuación es aún peor, miren. No está robando absolutamente nada. Lo que sucedió fue en suyas acciones. Hubo que contratar una empresa que la empresa cobra 5.500 dólares al mes, ¿vale? 5.500 dólares al mes. Y esa gente que pagarle, fijo, todos los meses 5.500 dólares. Eso estamos aportando entre todos. Así que pues acaban de escuchar. Contraté una empresa para hacer Market Maker. O sea, al loro que yo primero, primero no me lo creo, pero segundo, ojito, que igual aquí esta es la tapadera, ¿eh? De esa caída que hay detrás. Igual la van a culpar a la empresa que es la culpable porque, claro, primero eran los bots, luego una ballena y luego ya cuando la han pillado es una empresa que él ha contratado, que él ha contratado, es lo que está confesando aquí, que hizo tumbar el precio porque la intención era lateralizarlo y darle liquidez al mercado, según él decía. Pero, ojito, que ahí está la excusa para que no le metan en la cárcel, ¿eh? Ojito que esta se va a acoger a esto, ¿eh? 5.500 dólares mensuales le van a pagar, según él, a otra empresa para que venda los tokens. O sea que cualquier retiro que vayan a hacer... Atención, ¿eh? Si no compran ahora tienen un problema mental durísimo. Esto ocurre siempre. Los gringos se salen al mismo tiempo. Compren ya, no volverá a haber descuentos. Bueno, así estuvo pampeando, o sea, estuvo incitando a la inversión a comprar continuamente. ¿Vale? Aprovechen ahora, se están saliendo todos los traders gringos, siempre venden... O sea, cuando caía el precio, cuando estaba en esa caída, él mandaba a comprar para que le diera... O sea, para que entrara más dinero, para robar más. Es espectacular. Es espectacular. No muestra nada. Precisamente el punto de la que es que solo usaron los envidios de siempre para decir... ¡Ay, mira, le hemos pillado, le hemos pillado, mira, quito ventas! ¿Qué se piensa? ¿Verdad? ¿Qué se piensa? También muchos de ellos hicieron ventas. Eso no se hicieron mal. Eso no se hicieron mal. En ningún momento. No se hicieron mal. Obviamente todo esto es totalmente falso, ya que él descaradamente les decía a sus seguidores de todas las formas posibles que no vendieran, que hicieran... Y posible que nos vamos a un dólar asegurado. Si me ignoran ahora, se arrepentirán toda su maldita vida. O sea, asegurando la ganancia. Es que es increíble. Qué cantidad de debitos. ¡Holders del inicio! ¡Nos vamos a hacer un tremendo...! Mira, mira, mira. Atención. Atención a lo que dice aquí, porque esto es tremendo. No solo incitaba a la inversión, sino... Atención, ¿eh? Mira. Hasta les prometió un viaje en barco a todos los que hicieran holdes de la moneda Pambi. ¡Vamos a hacer un evento solo con los holders del inicio! Nos vamos a hacer un tremendísimo viaje que estoy preparando y serán vuestras primeras vacaciones de lujo conmigo. Lo que haremos y lo bien que nos vamos a pasar va a marcar el resto de nuestras vidas. No hace falta decir que haremos historia. Ya la hemos hecho. ¡Qué hijo de puta! Es que es increíble. O sea, primero que dices que compres, compres y que aguantes, ¿vale? Tú aguanta el dinero todo lo que puedas, que te vas a ir con él a un barco aquí en Dubái. ¡Qué hijo de puta! Dalas, por favor, dime que aún queda salvación. Hablo por mucha gente al decir que esto le está afectando feo. Lit, yo estoy considerando el O.O. No se puede decir esta palabra en YouTube. Lamentablemente. No sé. Porque sí, Dalas, lo que pasó marcó a esa gente para toda la vida, pedazo de delincuente. O sea, es que literalmente hay gente que perdió miles de dinero solo por decir que había perdido el dinero de la beca. Y ahora, pues, este pobre diablo que perdió el dinero anda en los directos de Dalas donándole para que su comentario aparezca. A ver si Dalas le da bola y le soluciona, pues, la catástrofe que le hizo. Dalas, ¿y ahora qué hago con mi beca? Ya no podré estudiar por seis meses. Mis padres me botaron de la casa si se enteran. Hostia, mira. Roy Alarcón, yo te voy a decir una cosa. Voy a ser muy claro contigo. Si tú tienes la capacidad, más que capacidad, el retraso. El retraso mental de que un youtuber saca una meme coin. Y tú, o sea, el dinero que va destinado a tus estudios, a tu futuro, a tu futuro real. Al poder estudiar para tener una carrera y ser una persona de provecho, con una carrera, con proyección, si tú eres capaz de invertir la beca que te han dado de tus estudios en una meme coin, que promociona un youtuber, que las meme coin, el 99% acaban en cero, valor cero, si tú eres capaz de invertir tu futuro, tu beca, en esto, es que me alegro de que menos mal que hay un becado o un estudiante menos de tu capacidad. Imagínate que este hombre estudia medicina y es médico, ¿no? Y esta persona tiene la capacidad mental de creerse estas auténticas tonterías. Yo no querría que me atendiera alguien, un médico como Roy Alarcón, por ejemplo, si estuviera en la carrera de medicina y estuviera ante mí y fuera la vida en ello. Es decir, yo qué sé, una operación a corazón abierto y te toca el Roy Alarcón que invirtió en los meme coin de Dallas Review. O sea, tú imagínate la capacidad mental que puede tener esta persona. Es decir, yo me alegro que menos mal que tenemos una persona menos en el mundo que pueda sacarse una carrera de importancia en la cual puedan depender otras personas de él cuando sufre de retraso mental agudo, ¿no? De hecho, me alegro menos mal porque, bueno, hemos filtrado un intruismo profesional que podría afectar gravemente el futuro de otras personas. Yo, de hecho, me alegro, ¿no? De verdad, de verdad, a ver, obviamente no me alegro, es todo sarcástico, pero sí, no, ¿vale? Es que es tremendo. Pasar perdiendo, haciéndole perder todo ese dinero. Ah, y Dallas no solamente 114.000 dólares, no crean. Son alrededor de 6.000 soles de mi beca que perdí. Ahora no tengo ni 10 soles. Ahora soy el payaso de mi familia y encima me bloqueo. Eso, esos 114.000 dólares son solo de una sola. Que de este tipo se puede esperar cualquier disparate. Ahora es el momento de comprar, hay descuento, atentos que no habrá más. En unas horas viene anuncio, demasiado fuerte. Tremendo, tremendo, tremendo. ...de mierda, sí que fuiste estafado. Y todos van a tener que demostrar sus mentiras asquerosas en un puñetero juzgado. A ver cómo van a demostrar ahí que yo vendí absolutamente nada. A ver cómo lo demuestran. Gentuza asquerosa, lo juro, gentuza de mierda. Así como lo escuchan. Aquí. Para Dallas, los que vendieron acá arriba antes de la caída, gracias a nuestras advertencias, son los tontos más grandes del mundo que fueron estafados por nosotros, los que advertíamos que esto era una estafa, donde Dallas iba a robar toda la plata. Si tú vendiste acá arriba, salvándote de la caída, eres un tonto para Dallas. Fui rey del mundo cripto. A partir de ahora, nosotros, nuestra comunidad y por supuesto, yo también, nos hemos convertido en los reyes de las criptos. Después de esto, podremos lanzar. En los reyes de los payasos, no sabéis convertir. Qué increíble. A ver aquí. Dallas, metí parte de la pensión del mes de mi abuela. No, 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 no me lo creo. Me está preguntando cuándo voy a retirar porque necesitamos pagar la renta y sus medicinas. Sigo holdeando, tengo fe en Pambi. No, 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 no me lo creo. No puede ser. Esto es un troll, ¿no? ¿Qué tiene de locotipo? ¿Un oso polar con corbata? Hostia, no puede ser, no me lo creo. Sigan comprando, hay que levantar la moneda. Hermano, bro, ¿cómo recupero mi inversión? Era para la boda con mi novia. No, 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 tu novia te deja y con razón. Le dije que con esto no seríamos ricos. No, no seríamos ricos. Ay, Dios mío, ay, Dios mío, puede existir gente así. Y ya no nos íbamos a preocupar por el dinero. Y ahora que le digo, no, esto es mentira, ¿no? Esto es gente que trolea, ¿no? No, no, no me lo creo. No me lo trolean bien, ¿eh? No me lo creo, o sea, no, no puede, yo no me creo que, o sí, puede ser, ¿eh? No sé, ¿qué opináis vosotros? Ponédmelo en los comentarios. ¿Creéis que realmente hay gente así? O sea, que se iba a casar y el dinero de la boda lo invierte la pambicoy. Diciéndole a su novia que se iban a hacer ricos. O sea, esto es una historia de fracaso, ¿eh? Esto tendría que ser una película de Netflix. Burro como tú. Porque hay que ser bien, pero bien tonto para que alguien como Dallas te estafe. Yo en mi canal he investigado un montón de estafadores, pero nunca he visto uno tan burro. Uno con un coeficiente intelectual tan bajo como lo es Dallas. Es que, para este tipo, hasta las cosas más básicas... No, metí 5K en noche, eran todos mis ahorros. No. Dale, Dallas, dime por favor con B. Uf, esto no puede continuar nada bien. Que esto se recupera y será listada en Binance. Necesito ese dinero. Ya no me aparece la pambi en Bitmap. Por favor, Dallas, me hiciste... No, mira, a partir de me hiciste, tal y como se escribe con S, hiciste creer, no puede haber nada, nada bueno detrás de esto. Que podría ganar money. Y ahora no tengo pa' comer, bro. Mira, pa' comer, bro. Solo esas tres palabras lo dicen todo. Pilpario. Devuélvenos el dinero pa' comer unos frijoles, por lo menos. ¡Ah, venga, va! Venga, va, esto ya no me lo creo. Va, pa' comer unos frijoles. Venga, va. No me lo creo. Esto es un... Esto es un troll. No puede ser verdad. No puede ser... ¿Qué opináis? ¿Puede ser verdad? ¿Puede haber gente realmente así, que pone todo lo que tiene pensando que se va a hacer millonario y ahora no tiene ni para unos frijoles? A ver, yo con las faltas de ortografía, desde luego, no saben ortografía. Entonces, esto es un indicativo que tiene un nivel de educación bajo. Cada uno tiene una educación que es capaz de recibir. No es nada bueno ni nada malo. Lógicamente, si tienes mayor educación, pues será más difícil que te puedan engañar porque no eres tan ingenuo. Tienes más conocimiento de cómo funciona el mundo, la economía, funcionan otras cosas. Pero la verdad que estas faltas de ortografía tan graves denotan que sí, que realmente, pues, falta educación. No es que sea un retrasado, sino falta muchísima educación. Y, por lo tanto, eres más propenso a ser más ingenuo y creerte estas promesas millonarias. Así que yo creo que sí, que es posible. ¿Vosotros qué opináis? Dejádmelo en comentarios. Son una odisea increíble de realizarlas. Por ejemplo, de discapacidad intelectual del gobierno español. Yo les aposto. 1.550 dólares. Ahora me quedan 154 dólares, weón. Vamos, weón. Gracias, Dalas, hermano. Lo hiciste millonario. Y el colmo de los colmos, de los colmos, de los colmos, es que ahora también está pidiendo donaciones de pambis. Ah, sí, esto es increíble. Así como lo escuchan. Es que esto es un carrusel de la locura, que no para, la verdad. Por eso, además, también os pido, por favor, que si os sobran pambis, me los mandéis. Por favor. Ya no solo por gusto, sino porque voy a poder seguir haciendo esto, voy a poder seguir listando, y además de eso, va a subir el valor de la moneda con más listados. O sea, para rematarlos, pues, a sus pobres seguidores que ya están en el piso de sangrados, los chantajea, que le dan en pambis, si es que quieren que él siga trabajando en el proyecto. Espectacular. Y yo no sé cómo se sentirán los criptos. Sabe que, por ejemplo, Bitmark, el exchange, que enlistó el token Pambi de Dalas, de Lifty, veando más el enlistamiento del Lifty, aquí los peores. A ver. Sí, esto es otra cosa que pasó en otra criptomoneda. Bitmark, que recordemos, está prohibido en muchísimos países, porque obviamente parece la atendencia del mundo. Por ejemplo, la Comisión Nacional Municipal pone los comentarios para que solo puedan comentar los miembros de pago que tienen, o sea, sus seguidores más descelebrados. Ha borrado también todos los tweets que lo incriminan, pero igual las capturas están allí, y lo que no sabe este payaso es que él podrá borrar. Así que por ley tienen obligado a tener 10 años ahí, así no esté público, igual están sus servidores y está metida en esta estafa también. Ya van a salvar del escardio público. Ya van a ver un like en este video, chao. Y si son nuevos, pues vean los otros videos de la serie de Dalas. Bueno, amigos, esto ha sido el update, la actualización de cómo se encuentra ahora mismo todo el chismoseo con Dalas Review, las PambiCoin y los Pamisitos. Por cierto, yo tengo que decir que, aprovechando que aparece este logotipo de Netflix que ha puesto, me parece, nos ha copiado un poquito el eslogan, ¿eh? Nosotros éramos el Netflix del trading, ha puesto el Netflix de las estafas, ¿cómo se llama? Profesor Maverick, no sé si algún día me verá, pero le mando un besote, nos encanta tu contenido. Por cierto, pasaros a ver el video, os lo voy a dejar al final de este video, pero si lo queréis ver entero todo lo que comenta y echaros unas risas. Por cierto, os voy a hacer una pregunta a la comunidad, no os vayáis todavía, y es que yo creo que esto es digno de ser una película de Netflix. Es decir, yo qué sé, Dalas y los Pambisitos, Pimbocoin o como se llama la moneda esta, o la mayor estafa de un youtuber, no sé, ponerle un título, si esto fuera una película de Netflix, ponerle el título original, por favor, que así nos echamos unas risas, y ponerlo en los comentarios. Bueno, espero que os habéis reído, creo que por hoy es suficiente, darle un buen like al video, suscribiros, activar la campanita, y nos vemos en próximos videos. Besitos y chao, chao. ¡Suscríbete!